pero de veras hermano te estoy esperando así como espero el cheque cada viernes te espero más todavía tome su lugar en el nombre de jesús entonces hermano fíjese bien estaba meditando en este pasaje estaba meditando en este pasaje acerca de lo que dice pablo fíjese que pablo cuando escribe esta carta le escribe a timoteo le escribe pablo a timoteo cuando pablo escribe esta carta pablo no se encontraba en un hotel de cinco estrellas no se encontraba este vacacionando dice que pablo estaba en cárcel amén cuando pablo escribe esta carta a timoteo le dice te escribo desde la cárcel mire como es pablo por eso dice me he mantenido en la fe me he mantenido en lo que he creído han venido pruebas han venido luchas pero sigo poniendo mis pies en cristo jesús mire que bendición como pablo amén que gozo que alegría pero mire lo que yo estaba meditando dice pablo yo mi carrera ya la he acabado ya estoy a punto de terminarla entonces me puse a meditar hermano todos nosotros los que estamos aquí estamos corriendo una carrera cuánto pueden decir amén usted hermano y yo hermana estamos corriendo hacia una meta final no sabemos cuándo vamos a llegar pero seguro estoy de que pronto este esta carrera puede terminar pero mire dirá pastor yo ya he escuchado mucho si le voy a decir esto pero pablo fíjese yo me pongo a meditar lo que dice pablo mi carrera ya estoy por terminarla le voy a pasar la en la antorcha el legado a timoteo ahí donde me voy a detener sabe que esa antorcha verdad cuando uno los juegos los atletas llevan una antorcha llevan algo en su mano para qué para pasársela cuando ya está ya termina su carrera se la pasa al próximo jugador así es nuestra vida ahora usted como madre y como padre fíjese bien por eso en las iglesias hay culto de varones amén o no amén hay culto de niños amén amén o no amén hay culto de mujeres amén o no amén mire sabe a quién le va a pasar la antorcha a usted a quién le va a pasar a sus hijos pero la pregunta es cómo está caminando corriendo su carrera qué antorcha le va a pasar usted a sus hijos esa es la pregunta qué antorcha le va a pasar o sea qué legado le va a pasar hermano esto me queda meditando por eso la iglesia Dios bendiga las iglesias que tienen y las que van empezando y las que estamos ya caminando por años tenemos de diferentes departamentos por eso es que nosotros traemos nuestros hijos a la iglesia amén o no amén o no amén por eso es que usted viene con sus hijos por eso es que usted exhorta a sus hijos a venir a la iglesia por qué porque usted está corriendo esta carrera no sabe cuándo le va a decir a sus hijos hasta aquí se me acabó mi carrera ahora siguen ustedes pero si usted no agarra la antorcha qué legado le va a dar a sus hijos qué antorcha le va a pasar a sus hijos si me está entendiendo verdad donde voy es como como usted hermana usted cuántas mujeres saben cocinar aquí hello todas verdad si usted no le enseña a sus hijas ¿cuándo va a prender su hija? ¿cuándo hermano? oh enseñele a su hija usted como varón agarra el martillo enseñele a su hijo agarrar el martillo si su hijo se le dobla la mano enderecelo en el nombre de Jesús con el martillo o no pegándole el martillo la mano hermano que que antorcha le va a pasar a su hijo porque Pablo dice yo ya estoy aquí para hacer sacrificio para ya terminar mi carrera pero por eso le escribe a Timoteo tú sigues tú eres el próximo fíjese la antorcha hermano la antorcha sirve para alumbrar amén para para guiar la antorcha viene siendo la luz y dijo Cristo yo soy la luz del mundo a su nombre sobre nosotros está la antorcha encendida sobre nosotros está la luz de Cristo por eso hermano la antorcha fíjese fíjese que pasa de generación en generación pasa a nuestros hijos a nuestras hijas hermano nos conviene seguir al Señor o no nos conviene fíjese ahorita se me viene a a la a la mente un texto muy muy hermoso hermano a ver si encuentras por ahí segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 al 7 segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 al 7 vamos a ver lo que dice ahí si no ahorita nada más es atrasito segundo de Timoteo capítulo capítulo este 1 y va a ver usted lo que dice ahí hermano todo esto nosotros aquí estamos caminando una carrera amén estamos caminando un caminar diario que haga usted un análisis como lo está caminando como está llevando esta carrera que que si usted partiera hoy que le dejaría a sus hijos que le dejaría a sus hijos sus hijos perseveraría en el camino del señor por su ejemplo por mi ejemplo fíjese que nuestros hijos van a seguir nuestros ejemplos había eso no mi hija y su hijo van a seguir nuestros ejemplos yo un día yo no voy a estar aquí usted no va a estar aquí si el señor si el señor así lo así lo así lo permite ya no vamos a estar aquí hermano ya no vamos a estar aquí el problema es cuando usted no esté aquí que va a hacer que va a hacer de su hija que va a hacer de mi hijo les dio un buen ejemplo les dio un buen ejemplo les dio un mal ejemplo que antorcha les voy a pasar me está entendiendo aquí no es el pretexto de del pastor ni de la pastora que por eso deje ir a la iglesia no es usted quien tiene que ponerse en la brecha amén aquí no es de que el hermano la hermana es usted quien tiene que pararse en la brecha si la antorcha está encendida usted será luz en la oscuridad hermano que tal si usted yo me voy de este mundo que va a dejar que va a hablar la gente de usted bueno si la gente habla cualquier cosa pero que va a hablar que fue un buen cristiano que fue una buena cristiana o fue un cristiano tibio que va a hablar la gente de nosotros me está entendiendo que va a hablar que va a hablar hermano la gente de la hermana era buena hermana la gente dice a mi no me importa que diga la gente si que no te importe cuando tu estas haciendo la voluntad de Dios que no te importe cuando usted esta haciendo la voluntad de Dios persevere pero que si la gente a veces habla con razón habla la gente amén hermano que antorcha usted le va a dejar que legado va a dejar usted había en la biblia una mujer que fue buena abuela cuantas abuelas hay aquí que fue buena abuela instruyó a su nieto en los caminos del señor instruyó a su nieto en las cosas de Dios no fue una abuela con pretextos no fue una abuela que si estaba caliente no iba a la iglesia porque estaba caliente no fue una abuela alcahueta por ahí no fue una abuela que le enseñó a bailar a sus hijos la punta el merengue no fue una abuela que era chismosa no fue una abuela que cuando salía de la iglesia en vez de hablar del mensaje se ponía a decir mira miraste el pastor que llevó tal peinado que llevó tal ropa no era abuela chismosa era una abuela ejemplo y yo creo que Dios quiere que seamos cristianos antorcha de ejemplo hermano la gente va a venir no porque cantemos bonito no porque haya luces en un altar no porque haya muchachas a la iglesia van a venir los jóvenes no porque hermano tengamos el mejor sonido de iglesia la gente va a venir no la gente va a venir cuando haya poder de Dios en usted y haya poder de Dios en mí alabado sea el señor o sea ella fue un ejemplo por eso yo me llamaba la atención le decía señor tanto se le enseña a la iglesia como hablar como vestir como como orar como que a veces pasa percibido exhorta uno a la iglesia hermano congreguese como que le dijeran dejen de congregarse hermano tenemos culto de niños como que le dijeran no hay culto de niños que bárbaro señor a su nombre señor la gente cuando se cerraron los locales gritaba queremos las iglesias abiertas pura mentira era lengua largas a su nombre hermano yo por eso es que meditaba en este texto yo creo que la iglesia tenemos que buscar a Dios amén fue un ejemplo hermano la antorcha ilumina la antorcha ilumina y se ve de lejos por eso la pregunta es la pregunta es que vas a dejar a tus hijos que lo me está entendiendo verdad que le vamos a dejar a nuestra próxima generación que le vamos a dejar a nuestros hijos a nuestras hijas que le vamos a dejar hermano hoy se vive un cristianismo moderno hermano a su nombre pero el cristianismo no es moderno hermano el cristianismo es verdad alabado sea el señor para aquel que lo quiere creer mire vaya por favor segunda de timoteo 1 5 al 7 hermano segunda de timoteo segunda de timoteo capítulo 1 versículo 5 al 7 mire lo que dice póngale ojo mire lo que dice no estaba en el texto pero dice traigo a la memoria tu fe sincera la cual la cual ánimo ánimo primero a tu abuela que loida y a tu madre eunice y ahora te animo a ti de eso estoy convencido pero eso te recomiendo que avives la llama que hermanos pablo le dice que avives la llama el don que hay en ti yo admiro hermano a las iglesias que no tienen música que aún así danzan aún así brincan que no necesitan un pandero ni una guitarra para cantarle al señor porque tienen la boquita que dios se las hizo hermano hoy hermano uno le pone teclado le pone aquella si ni quieren alabar al señor la gente que tremendo hermano dice dice pablo ya estoy listo para terminar mi carrera pero pablo fue un hombre de ejemplo dice mira mira timoteo te fui ejemplo neofragué por barcos estuve al borde de morir fui picado por una serpiente no me morí se murió la serpiente es que cuando tienes el poder de dios hermano nada te va a apartar del amor de dios pero que le va a dejar usted eso eso me me dejó pensando desde el viernes hermano porque si algo tiene el ser humano ahora hermano si algo tenemos vamos a decirlo así somos los pretextos hermano que no voy a la iglesia porque trabajé que no voy a la iglesia porque tengo doble trabajo que no voy a la iglesia porque no siento de dios ir que no voy a la iglesia porque cualquier motivo dejan ponen y dejan de venir a la iglesia y así le pregunto que tal si hoy le toca partir que va a dejar hermano que van a hablar de ti tus hijos mi madre fue una chismosa mi padre fue un chismoso bueno una novelera un novelero salía de la iglesia en vez de hablar del mensaje hablaba de la serie que estaba pasando en la televisión que bárbaro así hay hogares así hay familias que viven así hay hogares hermano por eso dice Pablo me viene a la memoria tu abuela y tu madre que fueron ejemplo que te enseñaron te instruyeron en el camino del señor que lindo por madres y padres que instruyan a los hijos en el camino del señor mire sigue diciendo por esto recomiendo que avives la llama del don que dio del don de Dios que recibiste cuando te impuse que las manos versículo 7 pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio fíjese sobre usted está el dominio dominio propio amén o no amén ahí le voy a ver usted que era cervecera usted no me diga ahí el diablo me dominó no señores sobre usted está el dominio propio no que ya me voy con otro hombre el diablo no usted se le metió el diablo porque lo dejó entrar a su nombre está aquí conmigo no hay pretexto hermano del quien que diga hermano me refalé cual cual refalar dice la biblia que el nos dio el dominio propio de tomar o dejarlo alguien me está entendiendo alguien me está entendiendo pastor me etiquetearon iba a 80 es que no 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 usted le pisó usted tiene el dominio propio para ir al límite y no ir al límite me está entendiendo dice aquí pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio alabados y al señor a su nombre si un ejemplo yo trabajo en una tienda y yo soy cajero bueno me salió uno aquí esto no es mío me salió uno aquí yo soy cajero y ahí veo uno de a 100 usted tiene el dominio propio de dejarlo o tomarlo si o no pero bien sabe que no lo tiene que tomar pero el que no tiene el dominio propio mire se lo embolsa y llega y el diablo me hizo caer no señores ya el señor pagó el precio por nosotros en la cruz del calvario usted tiene el dominio tiene el poder para tomar o dejarlo es sincero hermano amén a veces esta gente le da tanta fama al diablo ay es que el diablo es que el diablo hermano que haga con otro nosotros estamos bajo el poder de Dios usted le abre la puerta al diablo Pablo dijo ya estoy por terminar mi carrera he sido un ejemplo por eso los líderes por eso los pastores debemos ser ejemplo a su nombre si o no debemos ser ejemplo porque la mirada sobre quien está sobre el ministro sobre los que ministramos aquí principalmente el ministro debemos ser ejemplos y no solamente el pastor sino usted también aleluya en la escuela en su trabajo debe ser ejemplo amén debe ser ejemplo hermano mire lo que sigue diciendo el 7 pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez pero donde me llama la atención dice sino de poder de amor y de dominio propio cuando Adán y Eva estaban en el huerto se acuerdan ¿verdad? no solamente hemos leído solamente hemos leído estaban dentro eran inocentes niños en la mente no había maldad hasta que el intruso se metió ahí como siempre un intruso metiéndose no lo llaman y le dice Eva con que Dios ha dicho que no puedes comer de ese árbol o de ese fruto de esa guayaba o de esa manzana lo que haya sido no nos metemos ahí ¿cómo llegó Satanás? hablarle sí o no bonito mire mire hermano el diablo habla bonito ¿sabía eso? mire usted que mujer casada el diablo le va a hablar bonito en el trabajo le va a salir otro más bonito bueno tu esposo está bonito otro más narizoncito si está chatito y le va a decir mire que guapa ven venís o vienes al trabajo mire ya el diablo la culebra le empieza aquí al oído ya se y no se bañaba ahora usted ve mi esposa se baña a las 5 de la mañana el gusanito ya le empieza a ir a cuidado alguien me estará escuchando su nombre y de repente oye mi esposa usa perfume ahora antes no usaba y empieza así empezó a Eva así empezó o el hombre no nos vamos lejos el hombre en el trabajo bueno se trabaja con puro hombre dale gloria a Dios pero se trabaja con mujeres mire el diablo al principio habla bonito pero después te quita todo y quedas en mal me está entendiendo usted tiene la autoridad de decirle a ese sinvergüenza mire yo estoy bien casada o bien casado y bien amarrado a su nombre el diablo habla bonito al principio pero hay matrimonios que se destruyen que se deshacen que estaban bien fundamentados aparentemente pero se dejaron endulzar por el diablo usted tiene el dominio propio amén o no amén hermano que carrera como la está terminando hermano primero Cristo viene amén o no amén segundo puede morir que carrera le va a dejar a sus hijos o sea que ejemplo mire ay hermano no 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 me ha avanzado fíjese que la antorcha en el tiempo antiguo hago un recorridito para entrar y ir entrando al mensaje se usaba para guiar sabía eso quien nos guía ahora quien nos guía quien nos guía hermano le pregunto cuando usted se va al baile lo guía el Espíritu Santo cuando usted va a ver otra mujer lo guía el Espíritu Santo cuando va a ver otro hombre lo guía el Espíritu Santo cuando va a meterse a la pornografía lo guía el Espíritu Santo cuando va a chismear lo guía el Espíritu Santo hello no verdad entonces quien lo está guiando quien fíjese la antorcha en el tiempo antiguo se usaba para guiar para iluminar yo creo que la iglesia hermano debe ser el ejemplo debe ser la iluminación del mundo a su nombre mire me recordaba vaya Génesis mientras mi hermano técnico muy amable sé que mi hermano lo hacemos trabajar mucho pero por eso está ahí verdad Génesis 15 17 15 mire se acuerda usted y eso me llamaba la atención que la iglesia alfa y omega y todas las iglesias somos una antorcha antorcha en la oscuridad amén o no amén hermanos somos una antorcha una luz que ilumina las oscuridades yo me recuerdo déjeme entrar en esto mientras mi hermano llega ahí se acuerdan ustedes los que todavía nos acompañan cuando se inauguró la iglesia se acuerdan allá en un localito chiquito ahí empezamos segunda a la segunda lugar donde es una gasolinera ahora siempre paso por ahí si se acuerdan verdad hermano era un lugar hasta daba miedo solo descolorido llegamos las pocas familias llegamos a a trabajar a a tumbar un poco de paredes a tumbar este todo y lo pintamos y quedó hermoso para nosotros era hermoso no se para usted y luego hasta gente era un era un lugar solo y de repente un lugar donde yo pasaba y miraba que pasaba la gente cuando llegamos nos salimos de ahí llegamos a este lugar lo que se acuerda un lugar solo se recuerdan ustedes hermano solo ahí todo abandonado no estaba abandonado pero solo pero mire como está ahora hasta yo en la mañanita llegue a las 8 y miraba y siempre paso siempre andan con gente con perros corriendo y digo señor como nos has bendecido porque yo creo que donde hay una iglesia debe haber iluminación y bendición bueno si usted no lo cree pues usted no lo crea pero yo si creo la palabra si incluso donde yo trabajo la compañía no tiene que quebrar la compañía debe ser bendecido a causa de usted aleluya si porque usted es bendición por eso mire la antorcha solo hay que comentar eso génesis 15 17 mire lo que dice cuando el sol se puso y cayó la noche aparecieron una que dice ahí hornilla ahomeante y una que hermano antorcha encendida las cuales pasaban entre los animales descuartizados mire la antorcha iluminando dando y mirando yo podría decir aquí cuantas antorchas hay aquí hello por eso le digo debemos iluminar hermano mire por eso yo estoy en contra y discúlpeme por favor yo creo que la iglesia debe ir por los perdidos amén amén o no amén la gente debe decir yo voy fíjate el adultero el fornicario el chismoso la chismosa el que está enfermo debe de buscar la iglesia venir donde hay salvación donde hay perdón de pecados y donde suceden milagros mire hermano por eso yo estoy en desacuerdo con aquella gente que anda en iglesia tras iglesia sacando gente invitando a su iglesia que esta es la mejor hermano la iglesia no debe mutilarse la iglesia debe seguir avanzando hay muchas almas que se están perdiendo allá afuera por ellos debemos de ir no por los que están dentro de la iglesia alguien puede alabar eso es lo fuerte al señor hermano por eso hoy me comprende verdad incluso cuando hay vigilia a mi me han dicho pastor hagamos una vigilia mire toda la noche invitamos a aquella iglesia es que la esto no es un concierto esto no venir a exhibirse la vigilia es de oración solamente es para la casa de Dios de que vengamos nos humillamos nos arrodillemos de que sirve hay que cuando en ocasión hay que hacerlo pero usted ve un ejemplo hermanos mantenemos vigilia y invitamos cinco iglesias pero está bien pero estoy hablando de que la vigilia cuando la iglesia primitiva dice se reunía en los templos en las casas hacía vigilia y dice ellos perseveraban vaya Juan por favor Juan 532 ya vamos a ir allá donde estábamos donde iniciamos el mensaje la antorcha la que ilumina la que guía luminares también se nos llama por eso le digo yo creo que todos los ministros a veces se hacen culto de caballeros viene el solo caballeros y la dama no se quedó allá a planchar y si es de niños pues solo viene el que tiene niños el que no viene no no sé está aquí conmigo no pues es que es un sábado es un viernes es tiempo de ir al cine es tiempo de dormir es tiempo de ir con los amigos que bárbaro hermano y hermano le estoy orando a Dios por un avivamiento cual avivamiento primero dice Pablo avívate tú es lo que dice Pablo la gente ora por el Señor si yo creo en el avivamiento pero el avivamiento empieza en uno mismo sabía eso hermano a veces la gente vuelvo a lo mismo a veces la gente confunde mire que avivamiento está en esa iglesia está bien que dancen si así el Señor lo hace que dancen aquí no le prohibimos danzar a nadie que avivamiento hasta lo firman pero sigue el mismo chismoso la misma chismosa no es avivamiento cuando hay avivamiento hay un cambio de vida hay un cambio de mente hay un cambio de corazón hay un cambio de vivir amén el que está en avivamiento yo no habla igual como hablaba antes por eso me encanta y he leído muchos libros y uno de los libros que siempre se les digo léanlo si ustedes quieren y gustan es la iglesia de Azusa la iglesia de Azusa no anduvo haciendo conciertos fíjense la iglesia de Azusa no anduvo bueno el tiempo no había Facebook ¿verdad? no anduvo buscando publicidad en el periódico la iglesia de Azusa de calle de Azusa no anduvo exhibiéndose la iglesia de Azusa se encerró a orar cuando decían hermano tenemos oración la gente poquitos afroamericanos que había llegaban y se unían hermano tenemos vigilia llegaba una iglesia pequeña yo tengo ganas de ir a conocer donde la verdad es uno de mis sueños ir a Israel pero Azusa había vigilia allí se encerraban las mujeres no eran ni cien ni veinte eran dos tres pero mujeres que buscaron al Señor amén hacían culto un pianito hermano ahí sencillo hoy los le ponen hasta yo sé todo eso señor yo creo que todos tenemos que buscar a Dios más todo yo y usted principalmente dice y se me mete solamente dice que cuando cuando empezó el mover en Azusa no había músicos tantos amén y dice que que una ocasión entre una muchacha de la iglesia de Azusa que no sabía tocar el teclado lo agarró el espíritu y empezó a mover el teclado los pocos jovencitos que habían ahí deseaban estar en los cultos hay culto de jóvenes ausentes todos les importa más verse bonito en las redes que que los vea el Señor les importa más que recibir 100 likes y tirar besos al aire que tirarle besos al Señor es lo que se ha convertido la iglesia hermano quedar bien con los demás pero no quedar bien con el Señor y no digo que sea pecado eso no usted sigue usted administra su vida como usted quiere como se le pega su regalada gana amén pero aquí hermano que legado le vamos a dejar a nuestros hijos que legado o sea cuando digo que si usted partiera que antorcha pues le va a dar a sus hijos y decir sabes que mi hijo ya mi carrera estoy aquí sigue tú pero que tú dijera mamá papá si no ibas a la iglesia como voy a ir yo mamá como voy a ir si nunca te miraba orando siempre te miraba peleando con mi papá o mi papá como voy a seguir tu legado mamá si te pasabas en la casa de la vecina chismeando todo el tiempo mi papá se quejaba que nunca le hacía la comida por eso no venía a la iglesia está conmigo oye como viene como filoso pero pero así es el mensaje agarre o se lo quiere agarrar amén Juan Juan 5.32 mire lo que dice por eso aquí ahí entré porque le digo hoy hay gente si yo creo en el mensaje exhortativo hay que exhortar pero el que exhorta debe de tener lo que tenía Juan porque porque hay gente que dice y empieza a hablar mensajes hija del diablo hija de barrabás pero tan seco tan hueco no tiene nada Juan sabe porque hablaba así porque mire mire cómo es Juan mire lo que dice Juan ahí Jesús pues de Juan dando testimonio y dice otro es el que testifica en mí diciendo Jesús a favor testifica a mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da en mí Juan 5.35 hijo mire lo que dice Juan 5.35 mire lo que dice Juan fíjese Juan era que Juan era que hermano solo ese texto es tan profundísimo hermano profundísimo wow Juan era que hermano no era un candil de la calle como dice y oscuridad de su casa no era un candil en otra iglesia en su iglesia era una lámpara apagada a su nombre no era un candil hermano que en otra iglesia andaba ayudando y en su casa de su iglesia no hace ni papas y en otra iglesia te tiene no me tiene que bonito trabaja la hermana que bonito como usted pero en su casa ni una basura recoge de su iglesia Juan no era un candil Juan era una lámpara que de verdaderamente por el señor dice ahí mire lo que dice Juan era una lámpara que dice ahí no una lámpara apagada una lámpara que encendida y brillante pero es que Juan predicaba un mensaje poderoso y la gente mire hermano yo he estado en mensajes donde me han dado así y hasta dame más dame más dígate que lindo yo he estado y el señor hasta se me hizo cortito se hubiera seguido hermano pero si hay mensajes que te están dando y dice ya párele pastor es verdad o cuando se acerca una hermana un hermano y dice hermano te voy a exhortar no te he mirado en la iglesia a ver usted lo que en vez de animarlo lo desaniman pero que porque le falta porque le falta la lámpara lleva que lleva aceite si o no Juan tenía aceite el aceite representa el espíritu santo un ejemplo usted tiene el espíritu santo amén o no amén usted la lámpara debe estar encendida hermano que olvídese que si hubo música no hubo música pero cuando la lámpara tiene aceite la lámpara sigue encendida alguien puede darle un aplauso al señor la lámpara sigue encendida oh aleluya mire hermano venga lo que venga siga adelante hoy que tenía una reunión con los hermanitos que sirven en el templo les decía ya concluyo ya llevo 40 minutos ni cuenta me daba usted quiere más si yo solo yo lo siento quiere más pero ya ahí le va había una había dos hijas y tres hijos que yo los había bendecido con muchos niños y tenían su mamá con vida y vino este es un dice se le llama meme que me mandaron mire también y me llamó mucho la atención ahí le va si no se ríe es porque no me agarro no agarro nada pero después se va a reír porque se va a reír pero en buena manera una sonrisa saludable y las hijas estaban orando señor y los hijos padre te ruego por mi madre no te la lleve del coronavirus que no la toque y eran unas vigilias de oración y lloraban las lágrimas y de repente el señor es el ejemplo la reflexión le dice aquí estoy escuchado dos oraciones aquí estoy y les dice porque no quieren que su mamá me la traiga señor es que no queremos que te la lleves el señor dice sé que la aman porque el señor todo conoce sabía eso los secretitos que traes ahí en tu teléfono las conozco no sé esos laiquecitos o sonrisitos que le envías al fulanito a la fulana y los borras ahí los tiene el señor dice el hermano no mi esposa está dormida y le texte a la fulana que tal soltero aquí estoy y agarra el teléfono y borra los mensajes o le texte al fulano que rica que rica olías en el trabajo aunque el día feo pero el diablo así es lo dice reír sin querer y dice el diablo bueno el diablo que usa el diablo y la mujer borra el mensaje y el esposo confía o la esposa confía en él si o no si si porque en el momento que usted se juntó o está casado con nadie es porque confía o no confía si o no bueno yo cumplí 10 años una década de casados hermano ni me felicitaron y dije por lo menos los ovejitas van a tener un florero ahí mire digo yo no pensé yo en agradecimiento señor mi pastor me ha soportado le he tumbado el cabello pero me puse nervioso si no cuando cuando fíjese cuando yo me casé con mi esposa yo no prometí delante de mi pastor primero prometí delante de Dios señor seré fiel hasta mis últimos días y estaré con ella si ella me aguanta si o no yo cuando me casé yo confié en ella ya sabe yo voy al trabajo yo confío en ella ya confía en mi ya no me andaba revisando mi teléfono que tengo cienes de gente de las que me siguen ahí ya lo dejo me dice ¿quién es? ni la conozco porque confío en ella hoy confía ella confía y yo le digo ¿quién te habló? a ver ¿qué te dijo? no, no ya, 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 ya porque ¿saben por qué? porque el desconfiado así anda también así fíjese así empiezan los pleitos ¿quién te habló? ¿quién te texteó? mire, mire un hombre ahí y era un burro atravesado ahí entonces ya para concluir agárrala le dice el señor a las hijas ¿por qué oran tanto? y le dice una de las hijas señores que no queremos que te la lleves pero ¿quién nos va a cuidar los hijos? no la agarraron nada o sea que estaba adorando por la abuela que no se muriera porque ¿quién iba a quedar? los chamatos la resta ¿gí? ya la agarró ahora sí ¿verdad? ahora esa familia amaba a la mamá no por amor la amaba por beneficio ¿sí o no? esa es la reflexión le pregunto ¿usted ama a Dios por beneficio o por lo que es? yo lo amo por lo que es porque él es mi salvador él es mi vida él es mi salvación y él es mi sustento él es mi ayudador somos la antorcha estamos caminando una carrera estamos caminando dice Pablo yo ya he peleado la batalla de la fe he peleado la buena batalla de la fe mi carrera se ha terminado póngase de pie fijo su carrera ¿cómo la va a terminar? ¿o cómo la estamos terminando? ¿cómo? gracias gracias